¿Qué tan bien o mal me cae tengo fe? Bien amigos pues en esta ocasión les traigo este video ya que mucha gente en mis lives y en mis comentarios muchas veces me pregunta que qué tan bien o mal me cae tengo fe y voy a comenzar con que yo no tengo ningún problema con él ya que no lo conozco en persona así que no tengo ese gusto de tratarlo personalmente así que no puedo decir si me cae bien o mal tengo una opinión neutral sobre él, lo que sí puedo opinar es sobre su empresa y también no tengo ningún problema con que compre o venda cuentas, venda pavos o algunas cosas de Fortnite ya que mucha gente lo hace y al final de cuentas eso es su negocio el único problema que tengo con él es que desinforma demasiado y les voy a poner un claro ejemplo cuando salió lo de Eminem con Epstein, él claramente les dijo que Eminem iba a ser exclusivo y de hecho lo hacía para que las cuentas con Eminem se vendieran un poquito más y yo subí un video contradiciéndolo diciendo que todo lo de Eminem era totalmente falso ya que se había desmentido bastante fácil pero pues obviamente él al tener más números, más influencia sobre la gente pues más gente le crea a él que a mí igualmente lo ha hecho con otras más skins como lo son DC, Kratos, Stranger Things y algunos otros ejemplos pero que ya pasaron en su tiempo y pues ese es mi único problema con él, la desinformación que da a la comunidad pero de ahí en fuera siento que si está donde está es porque ha sabido llevar bien su negocio ha sabido crear contenido y sobrellevar el hate ya que les puedo decir que recibir todo ese tipo de comentarios no es bastante fácil para ningún creador de contenido